Música Bueno amigos, aquí me encuentro ya llegando a las oficinas de Promobile para traerles el unboxing de los Gear Icon X los nuevos audífonos que sacaron, que son inalámbricos los sacó Samsung este año 2018 y la verdad es que grabé algunas tomas pero me dio un poco de pena grabar afuera vamos a subir la escalera y ya estamos llegando para que no se pierdan este unboxing de los audífonos de Samsung Música Bien amigos, como les prometí en exclusiva tenemos el unboxing de los Gear Icon X los nuevos audífonos inalámbricos de Samsung para este año 2018 así que vamos rápidamente a abrirlos como pueden ver la presentación es muy óptima y vamos a comenzar a abrir este sello que yo no soy muy bueno en los unboxing pero haremos lo posible y casi me corto pero no hay problema ok, vamos a verlos y nos queda el último sello por la parte inferior que si lo hacemos bien vale, no hay ningún problema así que ahora sí podemos empezar a destaparlo ok, primero nos da como pueden ver una guía instructiva que es típica en estos audífonos inalámbricos de que se conecta por Bluetooth y poco más vamos a ver aquí que más encontramos bien, como pueden ver primero nos encontramos con el puerto de carga donde nos indicará para poder encenderlos tenemos la conexión USB tipo C y la conexión a Bluetooth ya que son inalámbricos acá los tenemos como pueden ver se ven muy ligeros y la verdad es que tienen muy buena pinta lo vamos a dejar por aquí para ver qué más contiene la caja y finalizamos como pueden ver con una guía rápida que la vamos a sacar de inmediato almadrillas para dependiendo de cada persona que los pueda ajustarse a sus audífonos correctamente y por último si lo puedo quitar sería genial y nos tomamos aquí con el cable OTG como pueden ver USB conexión USB normal y acá el cargador si no me equivoco que en este caso es conexión USB tipo C arrancando con mi opinión y mi experiencia de uso también las características de estos audífonos de Samsung partimos rápidamente con el diseño la verdad es que me gustó mucho este diseño creo que está muy bien pulido muy bien conseguido pero sobre todo algo muy importante es que tiene una presentación muy acorde al precio porque la verdad es que es muy premium y elegante es una palabra muy importante a mencionar también decir que estos audífonos puede que no sean los mejores en temas de audio sin embargo dan una comodidad excelente a la hora de que te los coloques para escuchar tu música en este caso yo creo que han hecho un gran trabajo quizás le faltó un poco más pulir algunas cosas no pero llegan a ser una recomendación por parte mía porque ya lo llevo probando me fui en metro con ellos y la verdad es que me gustaron bastante en términos de diseño creo que están muy bien conseguidos son muy ligeros pesan tan solo 8 gramos prácticamente una pluma así que en ese caso está bastante bien la verdad es que a mi me han gustado yo me los puedo colocar sin ningún problema como pueden ver y rápidamente va a sonar un chip y vas a poder sincronizarlos con bluetooth para poder escuchar música tienen una muy buena aislación de ruido y en la review no me gusta ser tan técnico y dar las cosas detalle y detalle no, quiero contarte más que nada como un usuario común y corriente que me han parecido como pueden ver esta cajita se abre con un solo clic ahí ustedes ya la van a poder abrir y van a poder colocar los auriculares para cargarlos ahí ustedes lo tienen vamos a ver que este es el left entonces este va acá y el right que va a la derecha entonces los colocamos aquí y como pueden ver rápidamente los cierras y los vas a poder cargar conectándolos muy fácilmente esto es algo a recalcar creo que el puerto de carga siempre es muy importante y como pueden ver tiene muy buena resistencia para que si se te cae no le pase nada en este caso se han cuidado mucho de eso no tanto del audio pero si de tener una comodidad para el usuario a la hora de tener no cable ya que son inalámbricos a la hora de poder cargarlos a la hora de poder tenerlos muy bien cuidados y seguros porque como pueden ver esto ya lo tienes aquí y te da una protección con los auriculares Gear Icon X los Gear Icon X tienen una compatibilidad de Android 4.4 o superior y debes tener un móvil con al menos 1.5 y hay de memoria RAM de lo contrario no van a ser compatibles estos audífonos cuentan con Bluetooth 4.2 y conectividad USB tipo C es decir se van a cargar de forma mucho más rápido la autonomía que me han dado prácticamente ha sido de 7 horas escuchando música y tienen una batería de 82 miliamperios y el puerto de carga tiene 340 miliamperios en este caso para puedes considerarlo como un número muy inferior pero estamos hablando de audífonos no de celular que ya sabes que te contabiliza la pantalla el software en sí y mucho más en este caso solamente como lo estés escuchando tú y cuando lo estés reproduciendo con Bluetooth más que nada eso entonces podríamos considerar que es una batería espectacular porque no vas a reprocharle más y no necesitarás de más solamente con esto con Bluetooth ya lo vas a poder conectar para disfrutar de la música de la buena eso sí estos audífonos sin duda son muy inteligentes ya que podemos controlar la música con un solo toque y muchas funciones gracias al sensor que nos incluye tú solamente presionas un toque para poder cambiar de música dos toques y tres toques para hacer diferentes funciones con estos grandes audífonos y es que en este caso el inalámbrico lo tenemos al 100% y eso está bastante bien ya que tienen cumplen el objetivo que dicen además que son ideales para hacer deporte ya que tienen un rastreador automático es decir que detecta el tipo de actividad que estés realizando y registra el tiempo distancia y calorías quemadas por ejemplo estás corriendo estás haciendo natación todo eso te lo va a contabilizar sobre todo cuando hablamos del tema de cardio que es algo muy importante para los deportistas hoy en día algo que dice Samsung supuestamente y en teoría es que tienen una buena nitidez en el sonido a ver yo no soy experto en este tema de audio tampoco puedo decirte si tienen altos y bajos buenos lo que sí noté y basándome en mi honestidad y experiencia de uso es que son cómodos versátiles y sobre todo tienen buena aislación de ruido cuando me los coloqué prácticamente no escuchaba nada a mi alrededor y eso podríamos considerarlo como un punto a favor pero de ya a decirte de que son buenos en audio no sabría se escuchan fuerte como cualquier otro pero no sé si están acordes con los bajos y altos con los hertz o los decibeleros acomodados para ti o que en realidad estén bien con una audiotécnica no sé si serán mejores pero sin duda alguna tienen muchas funciones que otros audífonos con cables no te van a entregar algunos sensores algunos sensores que tienen estos audífonos es acelerómetro infrarrojo y control táctil para que no tengas la necesidad de sacar el smartphone a la hora de escuchar música estos audífonos son compatibles con mucho formato de audio para que a la hora de que te llegue un formato extraño de algún video de alguna música lo puedas soportar y reproducir sin ningún problema personalmente yo no sé si me los comprarían la verdad es que estoy en la duda porque perfectamente por 140 mil pesos que son al cambio 270 dólares podríamos comprarnos unos audiotécnicas ATH-M50X que son mejores en audio que son con cable lamentablemente pero que realmente te van a dar una experiencia espectacular a la hora de escuchar música como digo no soy experto en tema de audio a ver si buscas audio que es algo muy importante y no te interesa hacer deporte cómprate los audiotécnicas ATH-M50X u otros audífonos que sean parecidos por el precio pero que obviamente tengan más certificación y mejor audio pero si buscas audífonos inalámbricos versátiles cómodos y sobre todo no tener necesidad de sacar el smartphone en el metro para que no te lo roben y los diseños que tienen hay mucha variedad puede ser esto es una mejor opción para ti depende que buscas tú porque la verdad es que en este caso para ser inalámbricos tienen prácticamente todos los sensores y todo lo que necesitan y para que en realidad te dé toda esta funcionalidad 100% inalámbrica y para que en realidad sea y para que en realidad y para que en realidad